Alberto, aparte de ser un magnífico deportista, es una excelente persona, como todo el mundo que le conoce sabe. Y hoy está aquí, una vez más, para celebrar uno de esos grandísimos triunfos de los que muy pocos están al alcance de obtener, que es, ni más ni menos, que volver a conseguir el triunfo en una de las carreras ciclistas más importantes del mundo, como es el Giro. Es, sin duda alguna, ya uno de los mejores ciclistas del mundo y el único ciclista español que ha conseguido ganar en las tres pruebas reinas. Tiene ya siete triunfos, tres vueltas a España, dos triunfos en el Tour y otros dos en el Giro. Y es, sin duda, uno de los grandes deportistas españoles de toda la historia, pese a su juventud. Y él siempre ha sabido enfrentar las dificultades y también ser un ejemplo para todos nosotros, con esa fuerza de voluntad, ese tesón, ese carácter de vencedor, de luchador que siempre ha tenido y que le ha llevado a ganar todos estos títulos y a superar situaciones muy difíciles en su vida. Para nosotros es una satisfacción que Alberto sea uno más, un madrileño más, un madrileño tan ilustre como él, que lleve el nombre de Madrid, España, con tanto éxito y tanto orgullo por todos sitios. Y, desde luego, nosotros lo único que podemos es tener palabras de agradecimiento y de felicitación. ¡Gracias!